A ver, a ver, para que me llegue la foto. Si no la busco, ¿eh? Piensen en algo muy lindo, chicos. Auto. ¿No es el auto? Todavía el auto no. Pero miren... Pará, pará. Miren lo que es esto. ¡Una moto! No, 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 no. No, 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 pará, pará. Esta moto es muy power. Muy power. Se llama Benelli Imperial E400. Cuesta su billete, chicos. Es un fierro importante. Así que los amigos de Motomel nos acercan este fierro, este caño espectacular. ¡Motomel, amo! Estuvieron toda la tarde con Motomel. Que andes bien. Bueno, que andes bien. Que andes bien. Como estuvieron ustedes hoy. Bueno, les voy a pedir algo. Yo les prometí que la casa original iba a competir por el auto y por las casas que resten de acá a que termine. Pero, 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 este es otro premio que no se les había adelantado, que es esta super moto por la que van a competir la semana próxima. Van a tener que prenderla con las llaves. Y la misma casa, los originales, van a tener que decidir si habilitan a que los otros participen por esta competencia o no. La del auto y la de la casa van a ir ustedes solos, los originales solos. Estén ustedes si me quieren decir después, lo piensan, hoy, mañana, mañana o el domingo, cuando se vuelvan a ver conmigo, si quieren que compitan todos. Si están todos de acuerdo a la casa original, hasta Virginia incluida, en que ellos participen, participan. Si no, no. ¿Eh? Bueno, después las juntamos. Después se juntan, tranquilos. Tranquilos. Va a depender de ustedes. Tranquilos. Porque es un premio extra que se sumó ahora y que está bueno, es una joyita. Qué hermoso. Sí, la verdad que sí. Sí. Es revivando, no lo puedo. Bueno, Martín. Puedes copiarse. Sí. Bueno, no importa, me la apuntaremos, me la apuntamos, me la apuntamos, me la apuntamos. Ya que es un policía. Yo, 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 yo lo sé. Martín. La cosa es así, amigo. La placa está conformada. No, no tenemos que decírselo ahora. No, no, más fácil. No, no, no. No, no, pero vamos a ver. Chicos, 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 atención, chicos, pará, 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 pará. Hagamos algo, vayan a una habitación, los originales, hasta Virginia incluida, así los charlan y nos sienten expuestos con respecto al renta de la casa. La gente incluida, pobre. Guarda con la sornalla, casi prende fuego, sé que igual de todas formas es una mía, la mía. Cata, vos no? No, vos somos nosotras, somos remis. No, no, no puedo ir allá. ¿Qué carajo? Yo creo que está con la misma o no? Yo quiero decirte que, bueno, para qué espero que yo en todo. Yo creo que es furia, no. O sea, cerré la puerta, Rosy. O Nico, sumo las almas. Bueno, primero que nada, creo que fui yo a la que quiero seguir esta. Fui yo a la que dije lo de la tregua. O sea, básicamente, me parece que también con lo que está pasando ahora, veo que la tregua no se está llevando a cabo. Porque me parece, de mi parte, no quiero decir, como lo que sé, porque está bueno a ser palanca. Pero creo que hay que acudir a los jugadores originales. O sea, que para mí, yo soy un jugador de acá, pero para mí había que salvarte, Bauti, porque se está escuchando por todos lados que estás con la cuerda ahí. ¿Entendés? Entonces me da más miedo. Yo lo Bauti salió segundo de placa. Está bien, sí, soy, pero todo el mundo está bokeando, por lo menos Florencia, que, entiendes, el chabón está hasta la pija afuera. Ponele. Entonces yo, si viene alguien de afuera y me genera una duda, o sea, la idea es que yo a ustedes jamás les voy a votar. O sea, si me tengo que hacer líder, tampoco. El tema de la moto, yo, ahora hablando, para cerrar y que cada uno vote, hagamos por mayoría. De mi parte, yo no voy a partir de la moto. No porque no quiera y sea mala. Sino porque la casa, incluso, éramos nueve, y se los llevó a uno. Ahora tenemos la oportunidad de ganar un auto y una moto, y los que estamos acá hace tres meses somos nosotros. No quiere decir que lo que yo piense lo tengan que pensar ustedes, que quede claro. O sea, no es una manera de manipularlos. Sé que todos tenemos las mismas oportunidades, pero me parece que nosotros nos merecemos un montón de cosas y capaz que él se va a una casa, pero usted puede ganar un auto y vos ganarte la moto, en vez de esparcirla por toda la casa y que haya más oportunidades. Menos oportunidades, hay más chances de ganarla. Si es que la quieren. O sea, si no, en la vida nos va a ir bien igual y afuera seguramente tengamos trabajo y un montón de cosas. Así que de mi parte, si quieren votar, capaz que todos gustan, sí. Yo de mi parte digo no. Me parece que la tendríamos que ganar entre nosotros. Nada de eso. Como del juego, básicamente. Quiero que salga de acá el ganador. Por mi parte, nada, ya me gané la casa. Así que básicamente creo que esta decisión la pueden tomar ustedes tranquilamente. Yo sigo lo que ustedes decidan. O sea, posta. Yo por un lado coincido con vos porque estamos acá hace un montón. Sí. Sí. Pero, o sea, a la vez ellos también tienen la misma oportunidad y están acá, se esforzaron un montón, pasaron por todo lo que nosotros pasamos. Sí nos recorrieron el mismo camino que nosotros, pero... No sé. Como ustedes decían. Si no, ahora hacemos todo resumenmente fría y decimos sí, no, sí, no. No, bueno, ahora sí, claro. Dale. No, no, pero me parece que... A ver, me parece como también mal decir ahora todos sí, 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 que vos quedes como que dijiste que no. No, no importa. No importa. Pero no pasa por eso, porque tenés tu razón en lo que estás diciendo. Claro, sí, boluda, obvio. Yo estoy acá hace tres meses, tengo mis razones y sinceramente nosotros quiero que vayas acá. Nadie, escúchame, nadie tiene por qué decir quién dijo que sí o quién dijo que no. Claro, que entre nosotros. Lo que digo es lo siguiente, a mí me parece que esto tendría que ser como un jurado de un juicio. Si hay uno que dice que no, no sé. Digo porque estamos todos... Claro, es no. Eso siempre... A mí me parece un poco... 50, sí, sí. 50 te vas a decir que sí, 50 te vas a decir que no. A mí no me molestaría que jueguen en esta oportunidad. Bueno, levanten la mano los que dicen que no. Miren esto, me parece... Yo no sé, yo estoy como el chino, en realidad. Sinceramente, me parece muy fuerte ir y decir que no, ¿entendés? O sea, porque... A mí me parece muy fuerte también. Si querés lo digo yo, no tengo drama. Pero en realidad es un sí, porque el resto de la casa, que son la mayoría, dice que sí. No es lo que juegue ni que sea la que... A ver. Pero igual no van a partir. Yo no les daría chance de nada, porque un pibe como eso me puede sacar a la mierda de acá. Yo votaría porque no también. Bueno, no, porque no. Pero por ese tema... Pero no hay que dar explicaciones de por qué. No, no, porque... Eso es bien, sí. Es verdad que queda bastante feo no dar la oportunidad. Sí, para mí no está bueno. No, no está bueno. Aparte no van a jugar por el auto ni por la casa tampoco. Claro. Que no jueguen. Ya sé por eso. O sea, lo siento al alma. Nosotros nos ganamos el partido. Bueno, pero nosotros fuimos los elegidos ya. Bueno, somos cuatro contra cinco. También nos ganamos que nos metan siete vagos o diez. Es menos de una semana. ¿Entendés? Con todo el estrés que me generó. Y encima ahora... Está bien. Hay un premio y me pongo repartiente a toda la casa. No, no me parece. O sea, me parece que los que se tienen que ganar las cosas acá y a los que les falta ganar somos a nosotros. O sea, ya bastante ganaron entrar acá adentro. Bueno, listo, que ahora se generen su fandom y que les vaya bien. ¿Entendés? Vamos a ver cómo les va en placa. Pero yo a ustedes no los voy a votar a ninguno. O sea, es así. La tregua es la tregua. Que es lo que habíamos diciendo. Igual, sí. O sea... Igual hablábamos. ¿Con quién hablábamos? ¿Con Fuego en Bosque? ¿Con quién? Que decimos que no se sabe si se va a cumplir. O sea, por él vos dijiste que esta semana la tenías así. La semana que viene no sabe. Yo voy a seguir así. Yo la tregua la voy a cumplir. Con eso. Yo también quiero cumplir la tregua. Yo tengo problemas con algunos de acá. Creo que básicamente con Manzana me estaba peleando un montón. Y decidí perdonarlo por la tregua. Y o sea, yo con él ya me estoy llevando súper bien. Con él a veces tengo cosas que no van. Y con él a veces con él más me hablo. Tal vez con Zoe o con vos. No hablo mucho, pero yo las quiero y las amo. Yo a Nico jamás lo tocaría. A Virginia la cabo con sonar después de que vino Isa. Y es una mina excelente. A Martín lo hago. Sí, yo rapo yo la tregua, chicos. La verdad que rapo yo la tregua yo. Yo simplemente digo que en la etapa más avanzada del juego va a llegar. Pero ahora mismo nos tenemos que ayudar. Si nos tenemos que ayudar. Bueno, pero que le propongan un premio a ellos que sea para ellos. Esto es nuestro. Que nos lo ganamos nosotros. Nos aguantamos un montón de cosas. A mí me parece que somos bondadosos porque se nota que lo somos. Decirle, bueno, vengan a casa, cómense todo, vivan tranquilos, pasen la bomba y además participen en la prueba de la bomba. Yo para cerrar el tema anterior, yo soy un tipo que a veces voy al confesionario y digo, siento que voy a pecar de bueno, entre comillas. Obviamente no sé quiénes son los que me votaron la vez pasada. No voy a acusar a ninguno de acá, quizás fue repechaje. Pero nada, que de mi parte eso también está. Ahora que vengan y me la pongan atrás, está bien, van cada uno. Pero mi palabra es esa. Yo quiero decir algo que recomparto con vos, Furia, que es verdad. Estamos hace tres meses, nos aguantamos un montón de cosas y aguantamos muchas cosas que ellos no y recién entran y están con la energía súper renovada. Pero tampoco me parece como ahora ir y decirles, no, che, no participen de la moto. Está bien, la mayoría que votan sí. A mí no me haría sentir bien. O sea, porque ya no van a participar, que está perfecto. O sea, ahí sí me molestaría si participarían del auto y de la casa. Pero esto que surgió ahora, como que... Claro. Yo opino un poco como Rosy. ¿Por qué? Porque también estamos dando una imagen, ¿entendés? Y si bien es cierto, hoy también comparto un poco con eso, con el hecho de decir, bueno, nosotros ya tenemos... No, no da la imagen que quiere, Nico. Yo doy la imagen de que respeto mi casa, que la quiero y que quiero que se quede la gente que vino conmigo y entró. El resto de mí, para mí, son ocupas que entraron y quieren absorberme energía y llevarse lo mío. Esa es la palabra. Y yo soy muy dura. Y sé que son las personas que entramos que son todas buenas, ¿entendés? Y por eso las entraron, porque es difícil. Pero estamos, aparte, súper bien con ellos. O sea, somos re buenos. Sí, obvio. ¿Entendés? Y es difícil. Si hubieran entrado cinco hijos de puta, es mucho más fácil. Pero entraron cinco personas buenas, ¿entendés? La hicieron a propósito. Es re difícil. Incluso... No sé, yo no me pongo el amor en forma por nadie, porque recién los estoy conociendo. No sé si son buenos o no. O sea, parece que sí, pero recién los estoy conociendo. ¿Vos le gritarías a Paloma por algo? ¿Ni en pedo? ¿Eh? ¿Vos le gritarías a Florencia por algo? ¿Ni en pedo? No, pero yo no. ¿Vos le harías una discurra con alguna? ¿Ni en pedo? Porque tiene una carita angelical que puede decir, pero soy una hija de puta yo. No, no. Yo creo que nada, hagan lo del voto del sí y el no. Yo no me voy a dejar con ustedes en absoluto para que los dejen participar, básicamente. Pero mi respuesta es no. Que les den un premio a ellos, que puedan jugarlo. Este, obviamente, me parece que no. O sea, no es porque quiera la moto, ¿me entendés? Sí, sí, entiendo. O sea, creo que la casa, el auto y la moto y todo lo que nos pertenezca es nuestro. O sea, también hay que poner un poco de, no digo autoridad, pero vos me marcaste algo el otro día. Pero digas que nada, nosotros fuimos muy buenos en el ingreso. Muy buenos. Pero también tenemos que hacernos respetar, porque si no, esto es una joda. Que se vayan que también es, eh, viva la pepa. Tipo, no, yo me arraso todo el puto y ordenando, levantando cosas, ¿entendés? Y limpiando, cuidando la comida, cuidando todo. Simplemente quise enseñarles a cómo se vive en la casa y tampoco te quieren escuchar, ¿entendés? Es como, no, yo ya sé todo. No, no sabés nada. No sabés nada, ni los horarios, ni esto, ni el otro, ni fulano de tal. Ni sabés cuándo te entregan el shampoo y si no hay shampoo y si no hay pan y si no hay un porongo. No sabés nada. Ni a racionar, ni a nada. Vení con la cabeza más baja y vení a aprender. No me molesta que tengan personalidad. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Pero me parece que también decir no es como poner un... Bandear un pelo, ¿entendés? Para entender un poco. Claro, no viene por un lado de egoísta. Sino que viene por un lado de marcar una especie de territorio. Fue esa. Que como nos cuesta marcarlo porque somos buenos. Sí. ¿Entendés? Y porque obviamente estamos todos desprestados acá. No es nuestra casa, básicamente. No lo alquilamos. Pero sí es nuestra casa. Pero sí, es nuestra casa. Por el momento y en esta jugada o en este 2024 es nuestra. O sea, qué sé yo. Nada, no sé cómo quieren hacer. ¿Y lo que decían la mayoría? Sí. Bueno, ¿listo? ¿Qué opinan? ¿Vos? No, no, yo opiné. O sea, yo estoy... Vení, vení. Me están defendiendo, ya lo llamamos. ¿Qué hubieran hecho ustedes, chicos? Que no. Que no. Lo mismo. No, no. ¿Son menos para competir? No, claro. Tú hubiese dicho que sí. ¿Sí? No, 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 no. Ahora, para Alan, Alan, vos. No, yo diría que no. Y si no, o sea, la hacía más corta de sí o por sí o por no. Claro, no sé por qué. No sé por qué hacen tanto. Sí, pero adentro de la casa. ¿Por qué tienen miedo de quedar mal? A ver, a ver, Isa, ¿qué? ¿Por qué tienen miedo de quedar mal? Porque saben que los están mirando. Entonces algunos fingen ser buenos. Sí, pero saben, pará. Yo te banco esa. Pero tenés que estar convencido. Sí. Porque yo no quiero que mañana diga, la verdad, que no sé por qué le di más, para hacértelo bueno un rato. Sí, pero este lío lo armaron. ¿Por qué? Pero lo que pasa es que este programa te desnuda. Claro. Acá se ve quién quiere en serio y quién está diciendo que no para quedar bien con la afuera. Sí, Cotito. Sí, pero yo según lo que entendí, esto es una decisión de ellos. O sea, ellos armaron todo este lío. Pero lo único. Porque es de la producción, que siempre está todo armado, la producción de Gran Hermano que está todo armado para arruinarnos la vida a todos. Pero no te dice que no te dice. Es la producción la que decían. No, pará. Lo que yo quiero decir es, para mí este lío lo están armando en vano porque la producción me había dicho, el premio es para los originales. Salvo no, salvo que lo quieran compartir. Por eso, pero este lío, este, este... Yo no puedo creer que ellos tengan la duda hasta, porque se nota que todos quieren decir no la compartamos y nadie se anima. Y cuando pregunten por qué nos gusta Furia, es por esto. Es la única que alza la voz y tiene los huevos para decir tu opinión de verdad. El chino... A ver, como analista neutral, diría. Es una buena lida. Yo diría, vos sabés que no, pero me parece que les arruina el tema al chino. Sí, el chino fue. Viste, no, en aras de la convivencia y demás, los dejan medio expuestos. Nadie quiere ir. ¿Y por qué debería ser lo que el chino quiere? Porque te gusta a vos el chino. No, porque, ¿sabés qué? Como tomó la iniciativa, yo... Además, el chino ganó. Claro. Yo estoy de acuerdo, yo le diría que no, lo mío es mío. Siempre defiendo lo mío. Pero por eso soy neutral, ¿no? Como vos. Pero... No, no. Eso es mío, es neutralidad. El panelista es neutral. Totalmente. Para el fanático allá. No, no, fanático no. Admirador del buen juego. Me parece que es lo mismo para vos. Es lo interesante, que es lo que están haciendo muchos ahí. Y es que nosotros también tenemos que dar una imagen. Estamos vendiendo una imagen. Es que eso creo que les preocupa más, porque si uno lo mira de afuera, es súper coherente decir, no, yo hace tres meses que estoy acá, que vengo pasando todas las placas, yo no la comparto. Sí, yo en mi Instagram hice una encuesta y la gente dice que jugó con los originales. Los originales. Sí, las peores, las peores, perdón, no soy Rosina, que quieren, como les dijo Damián, que son buenas, que afuera las ven buenas, todas buenas. Bueno, para que ya tenemos una... Antes de conocer a quién vas a subir a placa, alguno de los chicos de los originales, de los originales, que me diga si van a habilitar la moto para todos o no. No, no, no la vamos a subir. No, ok. La moto entonces que ponemos en juego la semana próxima, una moto espectacular, que vale mucho dinero, chicos. Va a ser solo para los originales. Siempre digo hasta Virginia, porque es hasta donde es el recorte de los originales. Ay, Virginia, está todo bien. Aguante Vir, aguante todo, chicos. Y que gane él o la mejor. Ahora sí, Zoe, dame un nombre. Sí.